Hola amigos, hoy les traigo las noticias de Roblox de hoy. Antes de empezar con las noticias, quiero agradecer a todas las personitas que dan like y se suscriben. Al final del video les mandaré saludos a todos. Ahora si comenzamos con las noticias. Pronto tendremos un nuevo evento en Roblox llamada Recruits 2022. Como podemos ver aquí está la experiencia oficial del evento. Junto con ellos se filtraron dos ropas 3D que posiblemente se consigan totalmente gratis en dicho evento. Aún no sabemos cómo se consiguieran, pero apenas tengamos más información les estaremos informando. También se acerca otro evento más llamada Franklin Institute en Roblox. Donde podremos conseguir muchos objetos gratis. Como se puede observar por el momento tiene dos emblemas, seguramente durante estos días estarán agregando más emblemas y objetos gratis. Así que chicos estar atentos y activen la campanita, para que no se pierdan de ningún objeto gratis. En la experiencia Nars Color, ha salido un promo code, el cual te regala 1200 monedas. Para canjear este código, solo debes darle click en el simbolito de regalo, y ponemos promo code. Aquí podemos el código. Y listo ya tendríamos nuestras monedas. Con esto puedes comprar ropas, gorras, y un pelo. Yo me comprar uno. Y listo aquí lo tengo. También el 3 de septiembre, podrán conseguir el pelo rosa totalmente gratis. Solo por ese día se podrán conseguir, igual les estaré avisando. El evento Niquelando, también está a punto de llegar, con una nueva actualización. Este es uno de los artículos gratuitos que podremos conseguir en Niquelando. Haciendo misiones relacionados con el baloncesto, este no es el único item que vamos a conseguir, habrá muchos más. Y por último tenemos estos ítems que se acaban de filtrar, por el momento no sabemos cómo se podrán obtener, esperemos que algunos de estos objetos sean gratis. Estos fueron las noticias de ayer y hoy. Bueno amigos antes de despedirnos, quiero agradecer a los subs que participaron, les mando muchos saludos, a cada uno de ustedes, que dan likes y se suscriben. También, estoy muy agradecido con ustedes, y espero que les haya gustado estas noticias, les estaré informando más sobre los nuevos eventos de Roblox y objetos gratis. No te olvides de darle like y suscribirte. Adiós amigos.